... Bueno pues volvemos ya porque tenemos que explicar... ...antes de los homínidos caleteros, como yo decía, los homínidos gaditanos... ...tenemos que explicar cómo era el sitio donde vivían, el Cádiz prehistórico... ...por favor, al que haya imaginado enseguida un dinosaurio que apague la tele y se vaya. No, un mamut bueno, un elefante sí, ya sabemos ciervos, vamos a situarnos por ahí... ...pero claro, la formación de estas islas donde estamos, sabemos que el Guadalete estaba... ...el Guadalete estaba, pero no es el Guadalete que hoy conocemos, ¿no? Era poderoso, ¿no? Claro, tenía mucha más agua porque aquí no hacía tanto frío, mamut en concreto en la provincia de Cádiz... ...elefante sí, elefante sí, porque no hacía tanto frío. Era interglacial, ¿no? Exactamente, mientras que en Alemania, en Francia sí que había hielo y había época de grandes desgraciaciones... ...aquí lo que es, subía el nivel del mar por la cantidad de agua que caía. Cuando esa bajada, cuando dejaba el agua, arrastraba este material... ...y cuando arrastraba el material desde el Guadalete, desde la sierra hasta aquí... ...era el material que utilizaban para trabajar. ...una montaña de sedimentos, ¿no? Y además eso se ha corroborado porque Salvador Domínguez, el geólogo de la Universidad de Cádiz... ...nos hizo el estudio de las láminas delgadas para la tesina y después se ha puesto en la exposición. Entonces yo siempre decía, ¿cómo puede ser que estas piezas de la caleta sean las mismas... ...que la materia prima se mira en la litoteca? ¿Que está ahí arriba? Exactamente, que viene de la Sierra de Ronda y de la Sierra de Grazalema. Claro, porque ha venido rodando por el río. Exactamente. El homínido se la ha encontrado aquí y la ha tallado. Eso es, así de... Pero es curioso decir cómo ha llegado desde la Sierra de Ronda hasta la caleta. Claro, pero primero el Guadalete ha empujado mucha tierra para abajo. Ha formado unas montañas y cuando el mar ha bajado un poco, bueno, se han quedado estas cúpulas... ...que digamos que son estas islas, ¿no? Que serían las islas de Cádiz, incluso San Fernando, Santipetri... ...nos quedaríamos ahí. Y claro, es aquí cuando se van a formar estas terrazas y van a llegar... ...bueno, pues vamos a decir que va a dejar una huella en Cádiz que va a ser el canal, ¿no? Sí es que se van a quedar las islas, pero ese resto de Guadalete Antiguo, Paleocauce... ...que se llame, Cauce Antiguo, se va a quedar en medio de Cádiz. Claro, se queda conformando la división de las dos islas, la Paleo Antigua... ...la Paleápolis, la Neápolis, ¿no? La Eriteia y Cotinusa... ...y ya es a mitad de época romana cuando ya se hace un tapón en la zona central... ...y ya se va colmatando toda la ciudad, ¿no? Y viene en tu libro, que también viene mucho, pero en tu libro viene muy bien explicado... ...como unos 11 datos que se han tomado a lo largo del canal... ...de hecho el número 11 es de ella, que es el mejor, el último... Bueno, del año 2002, que yo hice el libro, ahora... ...del año 2002, ahora hay muchas más tomas... Es muchas más, exactamente, hay muchas más tomas... ...hay muchos estudios, pero bueno, del año 2002 hay 11 tomas del canal Vallacaleta... ...que claro, nos habla de la profundidad y grandeza, ¿no? ...que no era un canalillo chiquitito, bueno, ya en época medieval y romana sí, pero... ...que tenía su importancia. Por ejemplo, voy a leer algunos... ...porque mira, el director del museo, Juan Ramón Ramírez, en el 82... ...nos amplía, es cuando dice la teoría, ¿no? ya completa del canal... ...y en el Muelle Ciudad hay una profundidad de 25 metros hasta tocar roca... ...o sea, para que veamos la profundidad que tenía el río... ...en el Fénix 20 metros, en el Arco del Pópulo aparece un poco de agua... ...la Catedral Nueva cuando se hizo tuvo problemas en los cimientos... ...eran pistas que nos estaba dando... ...el Teatro Andalucía con el cegamiento de época romana... ...pero también, en donde estaba Simago, para que usted me entienda... ...no voy a decir la marca hoy día... ...cuando se abrió aquello, el constructor, ¿no? decía que abajo había como... ...una orilla de un río, una gravera, veía piedras... ...e incluso cerámica rojiza, digo, madre mía, ¿no podría haber cogido algo? Ese era el que estaba al lado del Simago Antiguo... ...era el primer solar que yo hice como arqueóloga... ...en el año 97, apareció material prehistórico... ...y aparecía material romano muy rodado... ...o sea, de haber estado al borde, exactamente... ...haber estado al borde del canal... ...primero dulce y luego salada, ¿no? ...con la invasión del mar... ...luego, bueno, pues seguiríamos para adelante... ...en la calle de la Cruz con el Regimiento Infantería y Abreu... ...toda esa zona, hablan de una plataforma rocosa... ...que baja en ladera, como una terraza, digamos... ...que bajaría hacia lo que es el canal... ...pero fíjate, ahora me estoy dando yo cuenta... ...cuando tú lo estás diciendo... ...que es cerca de la zona... ...donde Darío Bernal ha excavado... ...y ha encontrado... ...el Testácio, el monte de... ...el monte de... ...que nos vamos acercando hacia la Caleta... ...exactamente... ...eh, cuando se hizo el parking del Campo del Sur... ...que se encontraron ajípes y tal, pero bueno... ...y en tu excavación, como tú decías... ...al lado de lo que era Simago... ...pues encontrabas también filitas sílex y cuarzo... ...o sea, son materiales pétreos que aquí... ...no hay, ni de broma... ...y todo esto viene por el Amazon de la época... ...que era un río que todo lo traía... ...no había otra manera, ¿no? Pues sí. Así que, este es el Cádiz de la época... ...nos vamos a encontrar con un río que cruza... ...con dos montículos... ...y el Guadalete que desemboca ahí en la Caleta... ...y claro, van a estar aquí unos señores... ...y ahora sí que vamos a hablar de nuestros... ...primeros gaditanos, que no sabían ni que eran gaditanos... ...los pobres... ...no sabían, creo yo, ni... ...bueno, ni de dónde salían... ...y claro, nos vamos a hablar del Homo erectus... ...del hombre de Neandertal... ...que yo creo que es el más interesante... ...porque no descendemos de él... ...es otra especie humana... ...incluso ahora se descubrió otra más, ¿no? Sí, el Ergaste, ¿no? ...no tenemos por aquí el anteceso... ...y el Lusonensis, ¿no? ...algo así, y ya van varias... ...o sea, que no son... ...descendientes... ...o sea, no descendemos de ellos... ...el Neandertal cogió por otro camino... ...pero eran nuestros primos segundos... ...hay que decirlo... ...y luego está el Sapien-Sapien... ...que somos nosotros... ...eso seguro que estamos... Sí, lo que pasa es que nosotros... ...a los Neandertales... ...de hecho yo tengo un artículo publicado... ...que se llama... ...Los Neandertales... ...los grandes marginados de la evolución humana... ...está publicado en Rampas... ...y es porque es verdad... ...los Neandertales han sido como siempre... ...eso, hemos llegado nosotros... ...los Habilis, los Erectus... ...controlaron el fuego... ...ya se asentaron... ...somos estupendos... ...nosotros somos ya lo más... ...pero los Neandertales eran como... ...los grandes marginados... ...y siempre han sido además... ...de hecho ha sido un insulto... ...cuando tú le querías insultar a alguien... ...dicías parece un Neandertal... ...hubo ese chiricota de los hombres de Neandertal... ...hola que tal... ...que iban un poco también de tonticos así... ...pero es verdad que los Neandertales... ...ahora como decíamos también fuera de cámara... ...mientras que cuando yo estudié... ...todo esto es un constante avance... ...o sea, las fechas por ejemplo... ...a mí por eso no me gusta el tema de las fechas... ...porque las fechas que hoy se dicen... ...como tal Neandertal de tal a tal año... ...paso mañana hay otro yacimiento que lo cambian... ...de hecho te he de confesar... ...que cuando estaba haciendo el guión... ...me encontraba en cada página... ...en cada libro... ...una fecha totalmente diferente... ...y yo a quién le pregunto... ...¿qué hago? ...¿qué hago? ...pongo el nombre y al lado un paréntesis... ...muchas interrogaciones... ...porque claro, hablar de miles... ...de dos millones y medio de años... ...es una barbaridad enorme... ...no se sabe el día que ocurrió tal cosa... ...más son procesos que se van dando... ...pero claro, el hombre de Neandertal... ...siempre se le ha tenido eso aparte... ...pero ahora últimamente está como... ...muy avanzada la investigación... ...porque además se han encontrado restos... ...como yo te decía... ...mientras que cuando yo estudié... ...y cuando estudiábamos nosotros la carrera... ...unque tú eres mucho más joven que yo... ...los Neandertales... ...pues no hacían arte... ...hasta que no llegó el Sapien-Sapien... ...no estaban las cuevas... ...hasta que no llegó el Sapien-Sapien... ...no se hacían los adornos... ...ahora ya el profesor José Ramos en Ardales... ...hace cuatro o cinco años... ...ha encontrado arte... ...por parte de los Neandertales... ...la cueva pintada... ...ha encontrado objetos de arte... ...eso ya significa... ...que tú para hacer ese objeto... ...tienes que tener una idea del más allá... ...y van muy en paralelo con nosotros... ...con nosotros... ...y de hecho en algunos sitios... ...se habla de hibridaciones entre Sapien y Neandertales... ...aunque no dieron lugar... ...pero sí que en algunos sitios... ...ya se han encontrado yacimientos... ...yo llegué a leer ayer... ...he leído de las tantas ya... ...que incluso el Neandertal copiaba al Sapien... ...la técnica... ...que él no lograba quizás imaginar... ...pero que sí copiaba... ...y la elaboraba... ...y tenía cuentas de collar... ...etcétera... ...y tenían rituales... ...pero que todo eso cuando... ...hace 20 años no era... ...eso es como... ...por eso te digo... ...como el tema de las fechas... ...es normal que cuando llega alguien... ...que no está especializado en el tema... ...y se va a mirar las fechas... ...tú dices... ...pero si es que hay 8000 años de diferencia... ...entre esta bibliografía y esta... ...entonces esos son los márgenes de... ...van cambiando totalmente... ...¿y de aspecto Neandertal... ...era igual que nosotros... ...o estaba más cantudo... ...era un poquito más bajo... ...era un poco más... ...pero también por la forma... ...en el sitio donde vivían... ...vivían generalmente en zonas más... ...con más frío o con más lluvia... ...decían que eran pues la cabeza más agachada... ...el arco prominente... ...la nariz... ...diferentes rasgos... ...pero bueno que lo que decíamos... ...que alguno con barba y bigote... ...recuerda... ...sí, sí... ...Stringer y Clayfield... ...hay muchos... ...hay algunos que... ...que tienen hasta dibujos de Neandertal... ...de recreaciones con un gorro... ...no me acuerdo exactamente quién fue... ...pero con un gorro sentado en el metro... ...de Londres era... ...y bueno... ...y parecía... ...sí, sí... ...yo he estado viendo... ...porque iba a ser un cartel... ...del programa de hoy... ...y puse... ...reconstrucción hombre de Neandertal... ...y aparecían fotos de personas de hoy también... ...y decías tú... ...madre mía... ...pero si es igual que... ...las tatuas que han hecho en el Museo de Londres... ...bueno... ...pero ahí estaban... ...bueno pues estos hombres de Neandertal... ...que además leí... ...que pronunciaban... ...sí sabían hablar... ...pero con... ...diferente a nosotros... ...con tres vocales... ...eh... ...que tenían su evolución... ...paralela a la nuestra... ...con los cuales conviviríamos también... ...estos señores... ...estarían en la caleta... ...y estamos hablando... ...y esto entre comillas... ...eh... ...eh... ...que estaría... ...bueno pues... ...eh... ...en unas fechas... ...eh... ...la tengo por aquí... ...eh... ...que... ...eh... ...entre... ...eh... ...los 110.000 y 30.000 años... ...más o menos... ...que hubo un momento en que desaparecen... ...que ahora es la pelea que hay... ...¿no?... ...si los sapiens... ...nos cargamos a los neandertales... ...si nos mezclamos con ellos... ...o si de repente... ...murieron... ...por una enfermedad... ...no se sabe... ...no es un misterio que ahora... ...todavía están... ...hay diferentes... ...diferentes opciones... ...en algunos yacimientos... ...ya te digo... ...parece que hay vibración... ...en otros simplemente se extingue... ...puede ser eso... ...puede ser porque algún tipo de epidemia... ...eh... ...les afectará más a un tipo de población... ...a sus cromosomas... ...exactamente... ...que otro... ...y es un poco la... ...la desaparición... ...y la fecha es eso... ...en la caleta hablamos de... ...que hay erectus... ...que son los anteriores... ...del palomítico inferior... ...y después están los neandertales... ...con la fecha que tú... ...que tú acabas de decir... ...hasta el 30.000... ...que no hace tanto... ...eh... ...de eso... ...no hace tanto... ...y nos vamos a ir mucho más atrás... ...mucho más atrás... ...quizás otros vinieron... ...no tenemos sus huellas... ...no los podemos asegurar... ...pero... ...hablamos del erectus... ...ya el propio nombre... ...claro nos lo dice... ...uno de los primeros que... ...que se mantenía erguido... ...eh... ...esto me recuerda... ...que yo tengo el niño muy pequeño... ...y ya... ...bueno ya corre que se las pela... ...pero al principio cuesta... ...y eso es un milagro... ...una evolución natural increíble... ...el ya no andar a cuatro patas... ...sino... ...eh... ...eligirse que servía más como defensa... ...¿no?... ...en la sabana ¿no?... ...creo que cambia el clima... ...claro ya no eran... ...no solamente... ...porque antes al estar... ...en los árboles... ...necesitaban las manos y los pies... ...ahora ya al poder erguirse... ...le quedan las manos libres ¿no?... ...entonces podían aprovechar... ...pues en temas de defensa... ...de recolección... ...de caza para... ...para todo ¿no?... ...el ser... ...pasar a ser bípedo... ...ven más lejos... ...exactamente... ...tienes ya otra visión de... ...y el pasar a ser bípedo... ...es uno de los grandes saltos ¿no?... ...del hombre... ...el pasar a ser bípedo... ...el... ...el crear el fuego... ...son grandes hitos... ...dentro de la prehistoria... ...ya con el Erectus tenemos fuego... ...empezaban... ...claro... ...cuando ya tenían estos grandes hitos... ...ya podían ir evolucionando mucho más... ...y las piedras... ...no son las mismas... ...las piedras que nos encontramos... ...del Paleolítico Inferior... ...que las que llevamos en el Paleolítico Medio... ...simplemente a lo mejor pues... ...los cantos rodados... ...los primeros que había eran cantos rodados... ...tú cogías dos piedras... ...le dabas y con el doble... ...sí lo que podría ser yo experimentando... ...darle un simple golpe... ...exactamente sí pero es difícil ¿eh?... ...nosotros hicimos un... ...sí ya lo sé, ya lo sé... ...duelen las manos... ...no y ponerte gafas de protección... ...porque nosotros hicimos... ...con José María Carrascal... ...hemos hecho un pequeño vídeo... ...que dura dos minutos... ...para la exposición del Museo de Cádiz... ...y ahí se ve cómo es la recreación... ...de la lítica experimental... ...y simplemente... ...el hacer un canto tallado... ...un chopper tool... ...un chopping como decíamos... ...y extraer ese filo cortante... ...es difícil... ...ya cuando vas a hacer un bifá... ...o una pieza más pequeña... ...con unos retoques importantes... ...ya no te cuento ¿no?... ...bueno, si quieren saber un poquito más... ...que les he preparado yo... ...un pequeño documento... ...un pequeño vídeo... ...para ver estos homínidos gaditanos... ...pues nada... ...lo ven un par de minutos... ...y enseguida volvemos... ...y seguimos hablando de esto. Todo lo que vemos hoy alrededor nuestra... ...ha cambiado debido a factores naturales... ...o por acción del hombre... ...y entre nuestro paisaje... ...el de la caleta... ...también ha sufrido una gran evolución... ...a lo largo de su historia. Este lugar será elegido hace miles y miles de años... ...durante el Paleolítico... ...por grupos de cazadores y recolectores... ...para crear sus instrumentos de trabajo... ...y para obtener sus alimentos. Antes que Fenicia y Romana... ...tuvo una población prehistórica... ...bandas de homínidos... ...entre los que con certeza científica... ...diremos que se encontraba... ...el Homo erectus... ...y el Neandertalensis. El Erectus fabricaba hachas de mano de piedra... ...dejó los primeros restos de viviendas construidas... ...madera tallada... ...la primera lanza de madera... ...y el recipiente más primitivo... ...un cuenco de madera... ...pero su mayor avance cultural... ...fue que aprendió a manejar el fuego. Vivió hace 1,8 y 0,2 millones de años... ...así que como mínimo... ...nuestro Homo erectus caletero... ...sería de al menos hace 200.000 años. El Neandertal no es un antepasado directo nuestro... ...digamos que no descendemos de él... ...es como un primo o segundo. Guarda la incógnita... ...de no saber por qué se extinguieron... ...y si poseía un lenguaje. Eran más bajos que nosotros... ...pero tenían una musculatura extremadamente fuerte. En vez de utilizar un tipo de herramientas multipropósito... ...crearon diferentes tipos de herramientas... ...según la necesidad... ...expertos en usar la piel de animales muertos... ...y convertirla en cuero. También manejaban el uso del fuego... ...que probablemente podían crear... ...por sus propios medios. Debemos desterrar la idea acerca de primitivismo... ...de los Neandertales. Probablemente no tenían las mismas habilidades cognitivas... ...que nosotros... ...ni se representaban al mundo de la misma manera... ...pero sin duda pudieron arreglárselas perfectamente... ...al menos hasta que llegamos nosotros... ...y causamos probablemente su extinción. Nuestro neandertal viñero... ...disfrutó de las mejores puestas de sol... ...al menos hasta hace 40.000 años... ...que es cuando se extinguió. Ahora los Apiens... ...preparamos otras herramientas y viandas... ...para disfrutar de un lugar tan encantador y antiguo... ...como es la playa de la Caleta. Bueno, pues aquí habíamos... ...nada, en el vídeo lo que hacía era recordarles un poco... ...que ahora que estamos en fechas ya veraniegas... ...que vamos a acudir a Santa María del Mar... ...vamos a acudir a Cortadura... ...vamos, en los sitios donde ellos estaban... ...y en la Caleta... ...que un poco imaginen y piensen... ...y quizás vean... ...alguna huella de donde hoy clavan la sombrilla... ...quizás hace miles, cientos de miles de años... ...ahí hubo un señor... ...no era un señor, era un homínido... ...tallando estas piedras... ...y a colación de esto... ...y yo quería preguntar... ...lo comentábamos fuera de cámara... ...como tantas cosas que se quedarán fuera de cámara... ...claro, comentábamos que... ...esta técnica que aquí se desarrolla... ...que tú dices que es tan difícil darle... ...claro, esto es a base de golpes... ...como se aprende... ...lo mismo se hace aquí... ...que se hace en la isla de Java... ...que se hace en... ...yo qué sé, en Noruega, ¿no? ...y uno piensa... ...que es que uno se ha chivado a otro, ¿no? ...de la técnica, pero... ...claro, eso es lo que... ...una de las cosas que a mí me... ...me gustaba dejar claro, ¿no? ...que como... ...este bifaz que tú ves aquí... ...es igual que el bifaz que hay en Atapuerca... ...yo decía... ...y algunos niños... ...sobre todo cuando venían los escolares... ...me decían... ...porque habrán llegado hasta allí... ...porque un día iban hasta San Fernando... ...otro día hasta Chiclana... ...otro día... ...pero digo, bueno, pero también... ...los hay en África, ¿no? ...los hay en... ...en Alemania... ...cómo esas piezas son iguales... ...eso era una de las cosas que a mí me llamaba la atención... ...cuando yo empecé a estudiar prehistoria... ...y la solución está en nuestra cabeza, ¿no? ...el ser humano es el único ser vivo... ...capaz de lo que piensa... ...después llevarlo a la práctica... ...y cuando tú tienes que cazar un animal... ...y tienes que descuartizarlo... ...para podértelo comer... ...si tú dejas esos materiales, esas piedras... ...a una parte del mundo... ...y lo dejas en otra parte del mundo... ...son capaces de los dos fabricar exactamente lo mismo... ...porque necesitan conseguir un mismo fin... ...el fin es cazar, descuartizar, recolectar... ...y buscarse las papas, digamos... ...exactamente... ...es decir, que si dejamos a un humano... ...que no lo vamos a hacer... ...que lo criamos salvaje... ...llegará un momento en que él iré... ...hacer eso, e incluso una lanza, ¿no? ...o sea, algo... ...el ser humano es el único capaz... ...ser vivo de que cuando tiene un problema... ...le intenta dar un... ...todo el mundo no, pero bueno... ...le intenta dar una solución... ...es verdad, es verdad... ...hay gente que pone más soluciones... ...da más problemas que soluciones... ...pero generalmente es eso, ¿no? ...el cómo el ser vivo es capaz... ...de idear lo que quiere hacer... ...el ser humano... ...y poderlo hacer... ...entonces a mí es que me llamaba muchísimo la atención... ...yo decía, es que es imposible que... ...estas piezas, que estos cantos tallados de aquí... ...son iguales que los que hay... ...en otra parte del mundo... ...bueno, ¿esto cómo es, no? Claro, porque... ...esto yo te lo recordaba antes del programa... ...que pasó igual con las tortillitas de camarones... ...que aparecen por Tailandia también... ...o alguien ha llevado la idea allí... ...o con los mismos materiales... ...que son materiales básicos... ...se ha producido, ¿no? Claro. ...bueno, son cosas maravillosas... ...como yo siempre digo... ...que nos traen la historia... ...la historia del hombre, ¿no? ...que a veces nos deprimimos... ...decimos, el hombre es el cáncer del planeta... ...pero también es maravilloso, ¿no? ...lo que tenemos aquí adentro... ...bueno, no todos, ¿no? ...pero bueno, ahí anda, ahí anda... ...y claro, después de estos señores... ...estamos hablando que el Homo erectus... ...voy a buscar el dato... ...entrecomillado, ¿eh? ...que ya les digo que lo que he encontrado por ahí... ...hablamos entre 1,8 millones de años... ...incluso he leído por ahí... ...llegado a los 2... ...hay muchas dudas... ...hasta los 0,2, o sea, hasta el 200.000... ...no se puede fechar el de Cádiz, ¿no? ...por las herramientas... ...en Cádiz más o menos lo tenemos entre... ...medio millón de años y 300.000... ...bastante más bajo... ...porque, bueno... ...aquí llegaron más a eso... ...bueno, sí... ...yo me quedo asombrado, ¿eh? ...por eso yo cuando me dicen... ...Cádiz tiene 3.000 años... ...y bueno, tira un poco más para atrás, más para atrás... ...hombre, no la ciudad... ...pero había gente aquí con su chalete. Sí, 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 pero estaban aquí... ...y ellos pues eso... ...hacían unos tipos de herramientas... ...más rudimentarias... ...que después en el Paleolítico Medio... ...y que después en el Paleolítico Superior... ...pero ya estaban aquí. Estos señores, los dos... ...tanto Neandertal como... ...hacen fuegos... ...eh, bueno y... ...pero claro, son bandas... ...se les llaman bandas... ...y esto lo he estudiado yo... ...lo único que me acuerdo... ...de cazadores, recolectores... ...y pescadores, me decían también... ...en el programa del atún... ...eh, no solo de cazar en latín... ...la tierra, sino del mar... ...y claro, no son... ...son nómadas... ...o sea, aquí van a estar estacionalmente. Claro, se mueven en función... ...de los recursos que tienen... ...y si aquí... ...deja de haber caza... ...o bueno, en este caso caza no... ...bueno, pero si deja de haber recolección... ...lo que hacen es emigrar, ¿no?... ...que eso era un tema de los que yo también decía... ...en la exposición... ...el por qué se emigra, ¿no?... ...se emigra porque tú no tienes... ...el recurso suficiente para vivir... ...y cuando tú ya no tienes... ...el recurso suficiente para vivir... ...emigras... ...esa es la gran diferencia... ...entre el paleolítico y el neolítico... ...el neolítico que ya sí planta... ...exactamente, ya son capaces de plantar... ...de recolectar... ...y de tener una ganadería... ...es decir, dominan la naturaleza... ...exactamente... ...son capaces exactamente... ...no las naturalezas... ...le domina a ellos... ...que pues ya no tengo... ...y me tengo que ir a otro lugar... ...sino que yo soy capaz de... ...plantar y evolucionar... ...ver cómo... ...si yo planto esta planta... ...en tal mes va a florecer... ...y en tal mes me va a dar fruto... ...esos eran capaces en el neolítico... ...antes en el paleolítico... ...me está encajando a que hace... ...unos cuatro programas hablamos de... ...del origen de las almadrabas en Cádiz... ...y hablamos de la cueva que hay en Sahara de los Atunes... ...como una especie de... ...no, oráculo, voy a decir... ...como una especie de calendario solar... ...que indicaba la observación de cuando venían las orcas... ...venían los atunes y siempre era la misma fecha... ...y el mismo periodo de tiempo... ...entonces, claro, la observación del hombre... ...hace dominar... ...y eso era mucho más que la que tenemos hoy en día... ...ellos dominaban perfectamente... ...tanto la observación del sol... ...como la observación de los astros... ...las aves, los animales... ...ellos eran capaces de... ...dominar mucho más en ese sentido el planeta... ...que nosotros... ...porque se fijaban en la naturaleza... ...sí, hoy hablamos de las jabañuelas... ...pero por entonces, claro, es mucho más... ...bueno, hablamos de personas que se han criado en el campo... ...y te saben interpretar lo que tú ves en un jardín verde... ...ellos dicen, no, mira, pues no sé qué, no sé cuánto... ...por ahí ha pasado no sé qué... ...este año va a ser seco porque la amapola aquella tal... ...es interpretar todo lo que ven todos los días, ¿no? ...claro... ...y, pero... ...claro, yo cuando iba leyendo todo tu libro digo... ...y nada más que esta no nos ha quedado huellas de otro homínido... ...nada, ¿no? ...no, no... ...porque una vez ha aparecido una mandíbula, ¿no? ...dicen... ...sí, parece, Víctor Molina decía, Víctor Molina... ...en 1922 decía que había aparecido una mandíbula... ...pero de esa no hay confirmación... ...se saben restos, se sabe por textos... ...pero no, en el museo no ha habido nada... ...y restos óseos en Cádiz Capital nada... ...y en la provincia... ...de Paleolítico no... ...de Paleolítico en Cádiz Capital no ha aparecido nada... ...también, ¿qué pasa? ...que no es que no haya, es que a lo mejor no se ha encontrado... ...amén, claro, eso tenemos siempre la esperanza... ...exactamente, no, porque me pasa a mí... ...yo como arqueóloga muchas veces digo... ...he llegado aquí hasta el solar... ...que vaya a bajar un metro y medio, un metro y medio... ...no hay nada, tres metros, lleva al gibe, no hay nada... ...pero no es que no haya nada, porque ahí está... ...o sea, Gadir, el yacimiento de Gadir está ocho metros bajo tierra... ...los habitáculos, esa ciudad fenicia... ...no está solo ahí... ...estará en el solar de al lado y en el de al lado y en el de al lado... ...¿qué pasa? ...que no hay suficiente economía desgraciadamente... ...como para apuntalar lo que costó económicamente el yacimiento de Gadir... ...por eso yo creo que es una de las cosas más importantes... ...que tenemos en la ciudad, uno de los yacimientos más importantes... ...porque se invirtió muchísimo dinero en sacarlo... ...entonces si invirtiéramos mucho dinero en excavar el resto de la ciudad así... ...pues evidentemente, igual que yo estoy convencida... ...que el anfiteatro romano está ahí, lo que hay que encontrarlo... ...a suficiente profundidad como para encontrarlo... ...está todo, todo, ahí queda mucho... ...fija, con lo pequeña que es Cádiz... ...porque es una migaja comparado con otros grandes terrenos... ...y como dicen unos amigos, la lasaña ¿no? ...que tenemos de capas y capas y capas de historia... ...incluso no capas porque ya les digo que si van este verano a la caleta... ...cuando baje la marea, esas gravedas de piedra... ...quizás ustedes no lo sepan identificar... ...o crean que algo es inútil... ...para eso contamos con los prehistoriadores que tienen un ojo clínico... ...para ver lo que sí fue tallado por la mano de estos homínidos... ...pero claro, yo te pregunto, yo ya inexperto... ...las herramientas del Erectus serían mucho más básicas... ...que la del Neandertal ¿no? ...sería una piedra con un par de cascamazos... ...exactamente, esa era justo... ...con una rajita para arañar... ...eso justo para... ...sí, pero cortaban bastante... ...lo que son los cantos tallados... ...simplemente tallaban por un borde o por los dos... ...y sacaban el filo, esos serían fundamentalmente de los Erectus... ...o bien también los bifaces... ...pero de gran tamaño, los triedros... ...que son formatos, te hablamos, las que había en el Museo de Cádiz... ...son formatos grandes... ...mientras que ya vas al Musteriense... ...ya te encuentras las raideras... ...que son pequeñitas, tienen retoques... ...no solo de golpes directamente... ...sino que utilizaban... ...un hueso, hasta, madera... ...para hacer ya los retoques... ...y poder darle las formas a la raidera... ...para poder recolectar por ejemplo los cereales... ...bueno los cereales en todo caso no... ...los vegetales, los cereales después... ...antes de irnos a una pregunta... ...los 500 sílex... ...sí, 500 sílex que aparecieron estos... ...que este hombre descubre... ...pertenecerían a... ...a qué época o a qué homínidos... ...estos serían, fundamentalmente eran más bien de los Neandertales... ...más o menos... ...la mayoría de esos eran del Paleolítico Medio... ...pero también hay algunos... ...en los recortes de prensa aparece... ...estos de gran formato... ...fíjate cómo se ve en la mano... ...que se ve el bifaz, en la mano... ...eso es un triedro... ...es decir, es una piedra que está tallada... ...tallada por las tres caras... ...que sirve para machacar, para batir... ...y los siles, por ejemplo los bifaces... ...yo digo los bifaces son... ...como la navaja suiza... ...que usaban nuestros abuelos... ...para todo... ...que exactamente, con el bifaz hacían de todo... ...pues ese era ese tipo de material. Bueno, si quieren ver algo de esto... ...ya la exposición no está... ...yo voto aquí al museo... ...porque la traigo otra vez... ...un poquito diferente si quieren... ...las piedras de Santa María del Mar... ...se podría llamar... ...pero... ...si quieren ver algo... ...esta es la primera sección del museo... ...que sí que hay más que refrescarla un poquito... ...aunque es bastante interesante... ...sobre todo si alguien se lo explica... ...pero si no, no pasa nada... ...porque este libro... ...que no sé si está todavía... ...está por ahí... ...está, sí, en la venta está... ...esta es la venta, por internet se encuentra de todo... ...en las librerías de Cádiz... ...que son muy buenas... ...se lo buscan y se lo encuentran... ...lo saca la universidad... ...y el ayuntamiento, los dos... ...pero sí que está por ahí... ...y si no, nada... ...aquí lo ven... ...de la biblioteca municipal... ...y los productos arqueológicos... ...de la caleta... ...de Nuri Herrero... ...y si no también viene un capitulito... ...que al amigo Juan... ...yo siempre hago publicidad... ...porque hay que darle mucho valor... ...a todo lo que hace... ...y todo lo que investiga... ...pues historia de la ciudad de Cádiz... ...ya digo, tenemos el saber a mano... ...y muchas gracias Nuria... ...por llevarnos a milenios atrás... ...y por fin decir que Cádiz no es solo romana... ...ni fenicia... ...que es paleolítica... ...así que muchas gracias por venir... ...un placer, muchas gracias a ti... ...nos vemos la semana que viene... ...y no sé a qué época nos vamos a ir... ...pero seguro que tan interesante como el de hoy... ...un saludo, siete días nada más... ...y no sé a la semana que viene... 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 Gracias.